Hola, soy Laura Feldrán, instructora de mountain bike y apasionada del mundo del ciclismo. Desde Suiza, disfrutando de puro enduro, no quería perder la oportunidad de saludaros, presentarme e invitaros a seguir todas mis aventuras en mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube podremos aprender juntos sobre mecánica, nutrición, entrenamientos y técnica del mountain bike. Mi gran pasión es el mountain bike. Espero que os guste todo el contenido que estoy generando para vosotros. ¡Suscríbete al canal!